Música El deporte es salud, salud es vida Podemos ayudar a mucho gusto, estar aquí con los que es Y podemos decir que en la presidencia municipal de Acapulco Estamos aportando al deporte para salir de la delincuencia Estamos aportando al deporte Hemos hecho una coordinación Coordinada con el director de deportes del estado Y todo lo que se llama que no es el deporte El director del deporte del estado, Gonzalo Galo El deporte del estado del deporte Y quiero ser gracias por el maestro Gonzalo de la Vida Y se pone un marquín, como de la categoría A tuve yo Don't get up ¡Voyacín salió! ¡Voyacín salió! ¡Voyacín salió! ¡Voyacín salió! ¡Voyacín salió! ¡Voyacín salió! pero